Dime, Susana. Y también hay otra forma de cuando dice 3 elevado a la octava, también hay una forma más fácil para hacerlo, para dar la respuesta. Cuando tienes así, en este caso potencia de potencia, es más fácil, creo yo, hacerlo por multiplicación, porque después, en este caso, puedes aplicar lo que vimos en un inicio, multiplicación de bases iguales, que es lo que hemos visto al inicio, pero va a ser dependiendo. Lo vas a ver, lo vas a poder armar, porque también hay propiedades, cuando tengo un ejemplo por exponente cero, ¿no? Pero son propiedades que se van a usar, hija, para poder desarrollar los ejercicios en todos, hasta te va a servir en algún momento cuando llegues a radicación. Ya, chicos, a ver, para poder continuar, ¿dónde está mi asistencia? Mi asistencia está aquí, ya está. Buenos días. A ver, chicos, continuamos, ¿ya? A ver, entonces ya saben, recuerden muy importante, cuando tengo dos exponentes, en este caso, y un signo de paréntesis, es una multiplicación. Ahí está, 4 por 2 sería 3 al octavo. Lo mismo acá, 3 por 2, 6. Súper rápido. Chicos, algo que les iba a comentar. Va a haber algunos ejercicios, ¿ok? Donde ustedes van a poder seguir operando, como en este caso. 2 elevado a la sexta, a la potencia 6. Quiere decir que esto de acá sí se puede desarrollar. Pero, ¿qué pasa si yo tengo 2 elevado a la 50? Acá ya no se van a poner a multiplicar, pues chicos, ya es mucho. Ya, pero por ahí, quién sabe, pueden simplificar, ¿no? En algún momento, en algunos ejercicios se van a prestar. Se va a prestar, pero por ahora, como recién estamos empezando, los ejercicios son bien suaves, son básicos todavía. A ver, chicos. ¿Me puede admitir? Sí, ya te admití, ya te admití. A ver, chicos, seguimos. Lo mismo sucede acá. Ya, mira, tienen paréntesis, tienen signos de agrupación. Lo mismo. 2 por 3 por 6, igual, multipliquen y ya está el resultado. ¿Ya, chicos? Aquí, acá hay un dato muy curioso. Esto de acá, esta teoría, ustedes ya la manejan por potenciación. A ver. Chicos, por favor, traten de ingresar a su hora, ya, porque están ingresando y estar activando cada rato la bandeja es un poquito tedioso. Bueno, voy a tener que continuar, ¿ya? Miren, chicos, acá tenemos la base, que en este caso es M, ¿ok? Tengo exponentes 7, 0 y 4. Tengo 3 potencias en este caso. Entonces, acá, ustedes saben, desde muy pequeñitos, que todo el número que multipliquen por 0 es igual a 0. A ver. Un ratito voy a cerrar esta bandeja, no sé quiénes son, pero ya tengo que continuar. A ver, chicos, miren. Ustedes pueden hacer lo siguiente. A simple vista se pueden dar cuenta aquí. Si no se dieron cuenta aquí, lo van a tener que hacer por aquí. Sí, pero recuerden, muy importante, todo el número que tú multipliques por 0 te va a ser igual a 0. Entonces. A ver, un minutito. A ver. Entonces. Miren, chicos, aquí me di cuenta yo. Si un factor es 0, el producto será 0. Bueno, continúe, no me di cuenta. Entonces, cuando tengo m elevado a la 0, que es mi exponente, ustedes también saben lo siguiente. Que todo el número elevado a la 0 es igual a la unidad. Si ustedes desean, pueden multiplicar todo esto, o a simple vista. Mira, Rocío, acá. 7 por 0 por 4 que es 0. Toda base elevado a la 0 me da la unidad. No hay tanta necesidad de hacer todo esto. Ok. A ver. Ok. Pero si por ahí, chicos, no nos damos cuenta, yo sé que en algún momento cuando vayamos operando, nos vamos, lo vamos a poder visualizar. ¿Ya? Esta es la primera. Potencia de potencia. Recuerda, exponente. Si en el centro tengo un signo de agrupación, que en este caso es paréntesis, voy a multiplicar. Siguiente, chicos, para poder entrar a los ejercicios. Exponente de exponente. En este caso, dice, bueno, se escribe la misma base y los exponentes se elevan. Es lo mismo que una potenciación cuando ustedes tienen. Ahí está. Aquí. Tengo un ejemplo. La base A. Mis exponentes son 2 y ese 2 está elevado al cubo. Se lee 2 al cubo y ustedes ya saben, y no, normalmente cuando tienen esto, tienen que hacer el trabajo de una potencia. Tengo en este caso, por ahora, el número 2 vendría a ser mi base y el número que tengo encima, que es el exponente, me va a decir cuántas veces voy a multiplicar el número 2. ¿No? Acá sería 2 por 3 veces, ¿no? 1, 2 y 3. Eso de acá ustedes ya más o menos lo dominan. A ver. Ah, ya. Algo que me dice acá. No hay paréntesis. Entonces, recuerden, cuando tengo paréntesis voy a multiplicar. Cuando no hay paréntesis voy a hacer trabajo de potenciación. ¿Ya, chicos? A ver. Súper rápido. Aquí. 3 elevado al cuadrado. Quiere decir que voy a multiplicar el 3 dos veces. M es igual a 3 por 3. 3 por 3 me da 9. ¿Ya, chicos? A ver. Un minuto. Continúo. Ahí está. Un minuto. ¿Quién es el alumno que me está activando su micrófono? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Ay, qué raro. A ver, chicos, continuamos. 4 elevado, en este caso, al cuadrado. Lo mismo. El número 4, que es mi exponente base. ¿Ok? Lo único que va a hacer es trabajar como potenciación. ¿Ya, chicos? A ver. Lo mismo sucede aquí. A ver. Otro ejercicio que esté difícil. Creo que no hay. Ya está. Miren, chicos, para poder culminar con lo que es la teoría. ¿Ya? Ahora, recuerda, es muy diferente, ¿ok? Cuando tengo exponentes y potencias. En este caso son potencias, ¿no? Porque están uno sobre otro. Ya, pero recuerden, la única diferencia que ustedes tienen que darse cuenta es solamente por el signo de agrupación, por el paréntesis. Si tengo paréntesis, quiere decir que yo voy a hacer una multiplicación. Si no tengo paréntesis, lo único que en este caso voy a hacer es elevarlo a la potencia. Nada más. ¿Ya, chicos? A ver. Estos ejercicios yo se los he mandado. Solamente voy a hacer uno para poderlo explicar y poder entrar a los retos. ¿Ya, chicos? Miren, campeones. Súper rápido. ¿Qué me dijo la profesora? Signo de agrupación paréntesis. Voy a multiplicar los exponentes. En este caso sería 5 elevado a la 10 por, acá es diferente, recuerda que trabajo por potencia. X, 3 por 3, sería 9. Sumo, porque acá tengo producto de bases iguales. X es igual a 19. ¿Ya, chicos? Esto de acá es más fácil. A ver, a ver, vamos a borrar. Dime, Rubí. Te escucho, hija. Dime, me has levantado la manito. Dime, Rubí. ¿De acuerdo a la pregunta? No, quería solamente para participar. Ah, ok. Ok. A ver, continuamos ya, chicos. A ver, siguiente ejercicio. Lo mismo, es lo mismo que acá. Paréntesis quiere decir que voy a multiplicar. 7 por 2 me daría 14. Acá es una multiplicación. Nada más, 7 por 2, 14. Por, acá trabajo como potencia. 5 por 5 saldría 25. Ok, acá tengo producto de bases iguales. Multiplicación. Recuerden, este puntito es multiplicación. 14 más 25. ¿Cuánto me da, chicos? Este ejercicio ya lo he mandado. ¿Cuánto me sale aquí, chicos? 39. 39. Excelente. Nada más. A ver, chicos. Estos ejercicios como yo los he mandado, yo creo que no hay tanto problema. La única diferencia para que ustedes puedan desarrollar, vuelvo a repetir. A ver. Por favor, señoritas, mantener sus micrófonos apagados. ¿Ya, chicas? A ver, chicas. Entonces, la única diferencia que tienen que ustedes solamente comprender aquí es, tienen el signo de agrupación. Paréntesis es multiplicación. Si no, lo único que tienen que hacer es trabajar como potencia. ¿Ya, chicos? Entonces, empezamos con los ejercicios. Esto de acá ya lo han visto ustedes. Chicos, en la teoría que yo les he mandado anteriormente, ¿ustedes tienen algún problema? ¿Alguien que no haya entendido este tema? Solamente los alumnos que no han entendido, por favor, activen sus micrófonos. ¿No? ¿Todos estamos bien en esta teoría, chicos? No, mis, yo no he entendido, mis. A ver. Mira, hija, no te vayas a ir. Ya, por favor, activa tu micrófono para que puedas, de una vez te pueda explicar. A ver, justo acá tengo mis resúmenes que ya hice. A ver, Olenka, ¿no, hija? Sí, mis. Ya. Sí, yo tampoco. Ya. Por favor, presten atención los dos. Ya, chicas, miren. ¿A qué si manejamos lo que es producto de bases iguales? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Si yo tengo X, este puntito, ¿qué significa, hija? Es una multiplicación. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, mis. ¿Qué pasa si yo tengo estos exponentes? ¿Cuánto me saldría? ¿Cuánto sale aquí, hija? ¿Cuánto sale, Olenka? Por favor, hija, activa tu micrófono, responde. ¿Sí? A ver, miren, chicas, si ustedes no me responden, yo no puedo saber dónde se está un ejemplo perdiendo un poquito para poderlas ayudar. Ya, así que por favor. Mis es cuatro. Muy bien. Ok. A ver, siguiente. ¿Cuánto saldría aquí, hija? Lo sumamos, ya, lo dividimos. Ya, ¿cuánto sale? Tres. Ya, pero ¿cómo sería X elevado al cubo, no? O a la potencia tres. Ya está. A la potencia tres, miren. Ya, muy bien. Esto de acá yo creo que no hay tanto problema. Producto de bases iguales o multiplicación de bases iguales. Miren, chicas, ahora se viene lo nuevo. ¿Ya? Que es potencia de potencia. Lo único que vamos a ver nosotros acá, que los exponentes se van a multiplicar. ¿Cómo yo voy a diferenciar esto por el signo de agrupación? Paréntesis. ¿Ya? Solamente por eso. ¿Dónde? A ver. A ver, chicos. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta? Vuelvo a repetir. Por el signo de agrupación. Paréntesis, hijita, por favor, mantén tu micrófono apagado. Ya, solamente de esa forma me voy a dar cuenta. Tengo mi base y tengo exponentes. Aquí lo que voy a hacer es multiplicar. ¿Por qué multiplico? Porque tengo el signo paréntesis. Ya, en este caso tengo el siguiente, que es exponente de exponente. Lo único que yo voy a hacer es acá ver mis exponentes. Ya en este caso es m y es n. Lo que van a trabajar es m y n al inicio. Tengo que desarrollar, en este caso, esta potencia. Recuerda, el exponente que está encima de m me va a decir cuántas veces yo voy a multiplicar, en este caso, m. ¿Ya, chicos? Nada más. A ver. A ver, a ver. Jairo, me mantén tu micrófono apagado, por favor, hija. ¿Ya, chicos? Entonces, recuerda, potencia de potencia, multiplico los exponentes. ¿Por qué? Porque están entre signos de agrupación, que es, en este caso, el paréntesis. Exponente de exponente, yo voy a trabajar una potencia. Recuerda, vas a trabajar solamente por ahora, cuando quieres hacer el ejercicio, esta potencia, vas a desarrollarlo y te va a quedar un nuevo exponente, ya que ya lo pudiste reducir. Nada más. Ya, chicas, miren. Ejemplo. A ver. Vamos a poner dos, y aquí tres. Y aquí X, y aquí dos, y aquí tres. A ver. Olenca, activa tu micrófono, hija. ¿Y, miss? ¿Cuánto saldría aquí? Recuerda, tienes paréntesis. Quiere decir que vas a hacer una multiplicación. Seis. Muy bien. ¿Ese es cuatro o nueve? ¿Cuál cuatro y cuál nueve? Ay, ese de acá es un dos. Seis. Ay, ya, me dijo el de acá abajo, miss, yo pensaba el de arriba. Olenca, ¿cuánto saldría acá, Olenca? ¿Por el de arriba, miss? El de arriba ya está hecho, hija. El de abajo. ¿Cuánto saldría el de abajo, Olenca? Solamente Olenca, por favor. A ver. Seis, miss. A ver. ¿Cómo te puede salir seis por qué? Mira, por favor, presta atención, hija. Mira. Cuando tú tienes signo de agrupación paréntesis, vas a hacer una simple multiplicación. Dos por tres te da seis. ¿Qué es lo que Kiara me acaba de decir? Pongo la misma base y multiplico. Tres por dos sería seis. Pero cuando yo tengo aquí, en este caso, exponente de exponente, y no tengo signo de agrupación, entre esos dos exponentes voy a hacer una potencia que es conocida para ustedes. Dos elevado al cubo, que me daría ocho. ¿Pero por qué da ocho, profesora? Porque recuerda, el tres me dice cuántas veces voy a multiplicar el dos. Dos, uno, dos, y tres. Dos por dos, cuatro. Cuatro por dos, hecho. Ocho. Este tema de acá, chicos, es potenciación. ¿Ok? Por eso es muy importante que tengan sus resúmenes a la mano. Al uno que repasa todos los días, obviamente, no se va a olvidar. Pero por ahí, si alguien se olvida de repasar, con su resumen se va a poder ayudar. ¿Ya, chicos? A ver. Yo lo tengo en mi cuaderno. Está bien, excelente. Yo también tenía chicos, cuando estaba en el colegio, lo pegaba en la portada de mi cuaderno. A la vez me servía para repasar y también para plagiar. Ya está. A ver, chicos. Intenten hacer este ejercicio, por favor. Intenten hacerlo. Miren, acá tienen potencia de potencia y exponente de exponente. Ah, ya. ¿Cómo plagiar? Lo que pasa, chicos, es que cuando uno es niño, uno también, o sea, chicos, uno tampoco no puede mentir y decir, no, yo estudiaba con ciencia. Cuando uno ha sido niño, siempre ha hecho travesuras por ahí. Y yo siempre ponía mi cuaderno debajo y como la profesora no sabía que estaba en la portada mi resumen, bueno, a veces miraba algunos datos. Pero eso de ahí no es que vas a copiar al 100%, solamente que, o ves la propiedad, ¿no? Y ya más o menos como que te acuerdas. Pero si ustedes están repasando constantemente, no hay necesidad, chicos, de hacer eso. A ver. Alguien que me diga, profesora, yo. Yo mismo. A ver, Susana. Empieza, hijo. Recuerda que yo soy el lápiz y tú solamente me indicas. A ver, ahí está. Díctame, por favor, para poder trabajar, para poder entrar a los demás retos. Y se sale 15. Kiara me dijo 15. A ver, vamos a ver, Kiarita. Miserica está. Kiarita, aquí estoy. Ya, ok, ok. Mi, X elevado a la quinceava. X elevado a la quinceava. A ver, vamos a ver. A ver, yo voy a hacer este ejercicio ya, chicos. Acá. Ay, entonces. Pero si ustedes quieren decirme ya, a ver. Empieza, por favor. X elevado a la... No, no. Mira, acá estoy dictándole para resolver de todo. Por eso, dime, dime. X elevado a la... Quinceava. Muy bien. Luego. Menos... Menos... Menos X elevado... No, no. Por X elevado a la sexta. A la sexta. Muy bien. Luego, hija. Más... No. Por... Por... X elevado a la sexta. X elevado a la dieciséisava. Ya. A es igual... A es igual a... X... A es igual... A es igual... A es igual... es igual a 9, no, no, A es igual a X, 9 más 16. Ok, ¿cuánto saldría? 25. A ver, ¿alguien chicos que le haya salido distinto la respuesta? A mí también me salió 25, Miss. Yo, Miss, yo, Miss. A ver, ¿cómo te salió Daniela? X elevado a la 37. A ver, explícanos hija, por aquí quizá a tu compañera algo se le ha pasado. En X a la menos 2, paréntesis X, bueno, a la menos 3, el menos con menos se vuelve positivo. Muy bien, excelente. Entonces, aquí borramos esto, ¿no hija? Ajá. Muy bien. Chicos, recuerden por favor, ley de signos en lo que es diferencias, que suma y resta, es distinto, por favor, a multiplicación y división. Recuerden que multiplicación y división cantamos, menos por menos, más. Ya, por favor. Ahora sí, hija, continúa. Entonces, acá quiere decir que tengo que ponerle más, ¿sí? 16, eso es igual a 37. Muy bien, sumo todo esto y me sale X elevado a la 37. Muy bien, hijita, excelente trabajo. A ver, vamos a ver, súper rápido, ahí está. Muy bien. A ver, un ejercicio más, ¿ya chicas? Muy bien, excelente trabajo, Susana, excelente trabajo, Daniela, y también Chiara, que estuvo apoyando por ahí. A ver. Siguiente ejercicio, chicas y chicos, a ver, este de aquí, por favor. Uy, este de acá está súper fácil, chicos, ¿eh? Acá no hay necesidad ni siquiera de multiplicar. A ver, Edbeddy, activa tu micrófono, hijo. Aquí en mí. Dime, campeón, ¿cuánto sale aquí? Dime, campeón, ¿cuánto sale aquí? A ver, mándenme sus respuestas. ¿Segura? ¿Segura, hija? Fíjate bien, muy bien, Francesco. Esa es la respuesta, campeón. Muy bien, Miss Erika. Esa es la respuesta. Miss, no diga mi nombre. A ver, Dairon, voy a revisarlo, campeón. Dairon, fíjate bien, fíjate bien, hijo. Estás por buen camino. Muy bien, Ashley. Esa es la respuesta. Lee, Jerry, fíjate. Miren, acá hay bastante lo que es propiedades de potencia. Hay bastante. Así que, por favor, no voy a poder decirles mucho la respuesta porque acá hay bastante teoría. ¿Ya, chicos? A ver. Ya, claro, hasta ahí muy bien, Dairon, pero recuerda, fíjate bien en los signos de agrupación que hay. Fíjate bien, nada más ahí, campeón, porque ahí es donde hay un poquito estas que te olvidas. A ver, chicos, alguien que diga, que levante la manito, Edvedi, activa tu micrófono, hijo, para poder hacerlo. Esto de acá está bien fácil, chicos, ¿ah? Bien, Miss. A ver, campeón, al ojo nada más sale este ejercicio. ¿Cuánto te sale aquí? No, cinco elevado al noventa. Cinco elevado a la ¿cuánto? Noventa. A la noventa. A ver, vamos a ver. Hay otro alumno más que me levante la manito y me diga, profesora, otra respuesta. Gerald, activa tu micrófono, hijo. A mí me sale cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. A ver, ¿otro por ahí, otro alumno más? Miss, a mí me sale cincuenta y uno. Cincuenta y uno. Miss, lo siento, me he equivocado. Ok. ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto te sale, hijo? Me he confundido con el cinco elevado a nueve con cincuenta y nueve. Ya. A ver, ¿cuánto? Cinco elevado a cuarenta. ¿A cuánto? Cuarenta. Cinco elevado a cuarenta. A ver, muy bien. Uno más, ¿ya? Una, a ver, ¿alguien más que me dé una respuesta por ahí? A ver, a ver, vamos a ver. Miserica, Miserica, quiere, a ver. Miserica, ¿cuánto le sale a usted? A mí me sale seis. Ok. Vamos a ver de estas cuatro respuestas. A ver, vamos a ver quién atinó, ¿ya, chicos? A ver, a ver, vamos a desarrollar. Bueno, súper rápido. Miren todos los exponentes que tengo acá. Cuatro, nueve, cero y ocho. Recuerden lo que aprendí en primer grado de primaria. En primer gradito. Todo el número que multiplique por cero es igual a cero. Y recuerda, tiene signos de agrupación. Cuando tengo signos de agrupación, voy a multiplicar. Ok, entonces sería cinco elevado a la cero. Más, más. Acá tengo mi base, en este caso tengo mi base que es cinco y dos potencias, o dos exponentes. Uno y uno que está, y sobre el uno está el exponente nueve. Entonces, mi rocio dijo que tenía que trabajar primero ellos. Uno elevado a la nueve me da la unidad. Quiere decir que acá tengo cinco elevado a la uno. Cinco elevado a la uno es cinco. ¿Cuánto me saldría cinco elevado a la cero? Esto es teoría de potencia. Todo el número elevado a la cero me da la unidad. Cinco más uno me daría seis. ¿Nada más? ¿Ya, chicos? A ver. Pero parece que...